La decisión del gobierno federal de comprar medicamento en el extranjero, además del riesgo de inundar el país con fármacos de dudosa calidad, pone en peligro 100 mil empleos directos y 500 mil indirectos, así como pérdidas por 60 mil millones de pesos en el sector laboratorios, alerta Rafael Hualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. El empresario afirma que adquirir medicinas en el extranjero es una contradicción del gobierno federal, pues asegura perdería su soberanía en la producción y comercialización de fármacos.